Yo necesito una de estas, realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días, me cae bien. Esto te cae perfecto, te cae bien, te cae perfecto. ¿Todavía no participaron para llevarse esta tablet? ¿Todavía no? No puede ser. ¿Cómo es, Jay? Facilito, abajo en la descripción están todos los datos, que yo voy a participar también, porque es que la necesito, Diego, de verdad. No, no, participamos. Y... y la rola la 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 ay dios mío aquí estamos señores en el sports beat de este espacio donde siempre te compartimos datos curiosidades informaciones que tienes que saber del mundo deportivo y siempre con el respaldo el apoyo de nuestra familia de el molino deportivo contamos contigo campeón qué pasa qué pasa qué pasa bueno y estamos hablando de las reservas que ponen en circulación el libro reservas de la crónica deportiva dominicana el banco de reservas puso en circulación este libro que recogí las vivencias de 15 veteranos del oficio como un aporte a la prensa nacional la obra dedicada a la memoria del periodista ruswell comara sammy utiliza la técnica de la entrevista en la que las periodistas natacha peña natacha batista y paloma el monte se adentran en las vidas de otras tres mujeres experimentadas en el ecosistema deportivo como lo son un fal y amorillo adelaida hernández y milagro garcía el presidente ejecutivo evan reservas samuel perreira al hablar en el evento recordó que la obra se corresponde con otras entregas hechas anteriormente en las áreas del periodismo misión que inició en los mil 23 con el tomo reservas del periodismo dominicano en esta edición que es el volumen 1 se resalta la figura de la gloria de la crónica deportiva don ruswell comara sammy a quien pereira valoró como un verdadero prohombre del oficio periodístico un ejemplo de brillante trayectoria y orgullo nacional nos inclinamos reverentes para brindar esta edición a la memoria de don ruswell comara sammy un tributo sincero de parte del banco de reservas de la república dominicana a un hijo distinguido de la patria dijo el ex presidente del comité olímpico dominicano y miembro del comité olímpico internacional tuvo a cargo el prólogo de la obra la cual destaca como un hito significativo la bibliografía dominicana la publicación de este primer volumen nos da a conocer experiencias vitales de los periodistas y a través de sus respuestas se resaltan las contribuciones de nuestros más destacados atletas en las diferentes disciplinas desde sus personales y privilegiadas perspectivas que nos permiten comprender los avances del deporte nacional su más destacado logro la contribución de sus protagonistas así como su proyección a nivel internacional puntualizó el expresidente las entrevistas contenidas en el libro también podrán disfrutarse a través de la televisión nacional con las proyecciones de 15 episodios de 30 minutos esta acción que a su vez desemboca un aporte cultural a nuestro país es parte del apoyo al deporte nacional que van reservas se ha comprometido a respaldar por tratarse de uno de los pilares financieros y de entretenimiento de todos los dominicanos muy buena noticia para la crónica deportiva sobre todo para los jóvenes que están creciendo en esta excelente iniciativa porque la reserva la verdad que hay que aplaudir eso porque muy bien porque eso es apoyar un sector periodístico muy importante y sobre todo dejando una impronta para los jóvenes que les gusta ese oficio y que obviamente necesita de mucho saber de mucho conocer la historia resaltando la historia deportiva dominicana que es tan importante totalmente así que enhorabuena y este segmento como siempre llegando a ti gracias al molino deportivo contamos contigo campeón no podemos irnos como no podemos no vamos ya no vamos hay que las redes están pasando algo en las redes sociales de tmv 103 3 la gente está nerviosa pues yo tenía un pie allá en la alberto de arancuá sabe que hay un jackpot paralelo en las redes sociales así es tenemos un jackpot paralelo que se arrancó la semana pasada y se dijo que hoy viernes 4 de octubre se iba a decir el ganador quien será ahora nicolás hernández viene al micrófono nos pasa no acaba de pasar la información hay más amel sobre el sobre el sobre el sobre a no la ruleta la ruleta jajajajaja tenemos el sobre debajo que el monto era cual era el monil novecientos noventa y nueve pesos como nadie pegó el monto pero la persona que estaba más cerca hay era ui es es loret punto pbs oye espérate 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 se acercó con tres mil veinticinco fue lo 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 más cerca que llegó como que se llama loret punto pbs te lo llevas feliz feliz eso estaba para ti mi amor te felicito ese dinero que ha de lo más bien ve a ver en qué lo vas a invertir tienen obras por ahí no sé si quieras expandir tu horizonte o si vas a reembolsar algún gasto también puede ser saldar alguna deudilla claro que sí claro que sí porque hay deudas y deudillas y les digo les digo los que no se llevaron el jackpot vía redes sociales estén atentos porque en algún momento esto puede volver el bono a surgir de una vez de una va a regresar ay pero aquí estamos señores claro que sí señores estamos en abundancia aquí botas falla falla de una vez se va a activar un nuevo jackpot por las redes sociales TMB 133 así que estén muy atentos no solamente al programa acá de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana de Morning Beat que tenemos el jackpot acá en vivo sino también al de las redes sociales eso es así señores muchas gracias a todos que estuvieron en sintonía con nosotros también unas gracias especiales a a por un momento a a por otro claro Terry Dumit que nos escucha desde Santiago que nos informó que temprano no se escuchaba el programa entonces nos contactó en las redes y nos dijo hey no lo estoy escuchando gente así es que uno necesita en su vida cuando te importa un problema en tu vida eso es así porque ya saben gracias por la sintonía viene por ahí VINSTA What the 40 música radio bizarro y más música de viernes así es de fin que tenemos los fines de semana nos vemos el lunes nos vemos el lunes chao bye bye chau